Buenas tardes compatriotas, mil disculpas por la demora, pero estamos trabajando, hoy día hemos lanzado también la organización y el recibimiento del foro APEC que va a ser en Lima a fines de año. El Perú va a organizar el foro donde van a venir las 21 economías más importantes del mundo, así que lo hemos lanzado y por eso hemos tenido una demora. Pero he estado escuchando a nuestro alcalde, a nuestro distrital, al gobernador regional, a los ministros y estaba mirando el puente y también viendo las cosas con los ministerios. Y también he saludado a los compatriotas que estaban en el aeropuerto de Tumbes y una señora mismo, compatriota, tiene que venir más a Tumbes, me decía, ¿no? Sí, efectivamente, pero el hecho de que no venga físicamente no quiere decir que me esté preocupando por cada región del país, sino que hay tantas labores de un jefe de Estado que no puede estar yendo a todos los sitios. Estamos tratando de ir a todos los sitios y recuerdo dentro de esto que efectivamente cuando visité ya hace unos años Tumbes, recorríamos el canal Sarumilla, creo que es, y había un puente que estaba roto, que era el puente Uña de Gato, me parece que es Uña de Gato. Y yo le dije a su presidente regional de entonces, está bien, pero pásamelo, porque eran más de 100 millones, me parece, de soles, y nunca me lo pasaron. Es como que la autoridad no quiere cederlo, pues. Y eso me ha pasado a cada rato, proyectos en que muchas veces, no lo digo por Tumbes, pero donde hay alcaldes o presidentes regionales de esa época que no quieren soltar un proyecto. Y muchas veces hemos actuado de buena fe y les hemos dado la plata. Y terminan los proyectos truncos. Entregan a una empresa de medio pelo y se lleva la plata. Y después el presidente regional dice, el centralismo limeño. No, acá no es centralismo limeño. Acá hay mañoserías. Que han hecho que hayan obras que no se concluyan. ¿No? Y tenemos así, aquí en Tumbes, ni qué decir, ¿no? Bueno, entonces, lamento por Tumbes que hayan tenido autoridades que ahora están fugados o están vacados por corrupción. No sé si serán corruptos o no, pero por el motivo es corrupción. Y que, inclusive, eso hace que hoy día Tumbes tenga la desazón de ver obras paralizadas. Ese puente uña de gato lo hubiéramos hecho nosotros y si nos lo hubieran dado. Como les estamos cambiando los puentes, dentro de un paquete de 22 puentes para Tumbes, estamos poniéndole su puente de canoas. Porque el otro no aguantaba. Y le estamos descolmatando las salidas del río Tumbes hacia el mar. Y hemos abierto, hemos recuperado los canales de desfogue que antes estaban cerrados. ¿Quién lo cerró? Eso lo cerró el tiempo y la falta de voluntad política de los gobiernos centrales y de los gobiernos regionales. Y al final, la agricultura de Tumbes pagaba los platos rotos. Nosotros lo hemos hecho. Y le hemos dado también plata al gobierno regional para que haga lo suyo y tengo entendido que están avanzando su trabajo. Pero tenemos que avanzar juntos. Entonces, una de las cosas que ponemos de acuerdo acá es erradicar la corrupción donde esté para que los proyectos avancen. Porque si no, los proyectos van a estar ahí cerrados como el proyecto de la planta de tratamiento de agua, ¿no? De Tumbes. ¿Planta? Planta de agua. ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué está paralizado? Eso, ¿cómo le llaman? Empresa de Tumbes. Atusa. Atusa. Un nombre medio raro, ¿no? Como también raro es la forma como tienen que arreglarse. Porque es la empresa privada que tiene que estar de acuerdo con el alcalde provincial. ¿Y con quién más? Los tres provinciales. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Qué sería si tú me fueras del tamaño de Loreto? Estarían peor todavía si en una región, la más pequeña del país, región fronteriza, los tres alcaldes provinciales no se pueden poner de acuerdo. Eso ha hecho que estemos con problemas de agua hasta hoy día. Diez años. Un fracaso y una vergüenza. A mí me da vergüenza venir acá y que me digan que no pueden ponerse de acuerdo. Tres alcaldes. Me da ganas de sacarme la correa. Y agarrarlos a correazos. Es una vergüenza que no se pongan de acuerdo. Y claro, el centralismo limeño. Y le echan la culpa al gobierno. ¿Qué culpa tiene el gobierno? Que tres alcaldes elegidos por el pueblo de Tumbes no pueden ponerse de acuerdo con la empresa privada. Yo saludo ahora más bien una nueva actitud de los alcaldes. Y que digan, ya gobierno central, usted ayúdenos. Muy bien, nosotros lo vamos a asumir. Y para este año, ¿cuánta plata le vamos a meter? Diles mejor. 90 millones de soles. Le vamos a meter 90 millones de soles para ir resolviendo los problemas de agua. ¿Por qué diablos no se hizo antes? Porque no tienen los... No tienen pues las... Ya tú sabes, eso, 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 ¿no? No tienen pues la firmeza para tomar decisiones. Por eso es que no se hace. Y por eso estamos fregados. Y me están pidiendo el puente Uñegato. Pero el tema pues es el proyecto. O el tema es quién quiere manejar la plata. Y después tirarse la plata. Eso es. Hablemos claros. Porque ya tienen un presidente regional fugado. Entonces yo vengo a decirles, déjenme trabajar acá. Si no lo pueden hacer, denme a mí el proyecto. Ya veré, yo lo voy a hacer. Ahora, por lo menos nosotros tenemos equipos técnicos que pueden colaborar con el gobierno regional. Con los gobiernos locales. Y si quieren, yo no vengo a poner la placa. Pónganla ustedes. Eso es lo de menos. Si quieren, no pongan ni siquiera mi nombre ahí. Lo importante es que se haga la obra. Y lo mismo, mientras estaba hablando el alcalde distrital, ya estoy viendo el tema de la ampliación del centro médico. Me dicen que ya el terreno está saneado. Para ampliarle su centro médico. ¿Perdón? Estoy preguntando por el terreno, no por el viceministro. Dile, dile, dile. Adonde está el centro de salud, está en un riesgo. Porque es una parte baja. Y lo pensamos llevar a la parte alta. Pero ese terreno está judicializado. Porque se hizo una malversación de fondos. Queremos desjudicializarlo para ahora sí. Sanearlo para ahora sí. Ah, bueno. Díganme todas las cosas completas. Ladrones y corruptos que han... Se han tirado la plata y ahora no se puede hacer la ampliación del centro de salud. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces hay que decir todo. ¿Por qué hasta ahora no se puede hacer esto? Me sanean el terreno y yo les pongo la plata para que amplíen su centro de salud. Pero si quiera arreglen lo que han embarrado. Ah, por lo menos eso pues. Ayúdeme a desatar las cosas. Y así vamos a seguir avanzando. Ya tomé también cartas en el asunto del tema de pesca. Vamos a reforzar con el apoyo del gobierno regional a la autoridad portuaria nacional para poner orden en las cinco millas. Para tratar y trabajar con Ecuador también para que comenzara a luchar contra la piratería. Eso también ya estoy tomando cartas en la ciudad. Y gracias por decírmelo para de una vez tomar nota. Aquí también está nuestro viceministro de salud. ¿Quieres decir algo sobre el tema de salud? A ver. Gracias. Presidente. No solamente estamos presentes para la inauguración del establecimiento. Acabamos de tener un parto ahora en Camcar. Yo no, pero el director regional de salud. Acabamos de tener un parto atendiéndose en esta localidad. Es un paso importante. Tres mil personas, tres mil familias que pueden ser atendidas. Una inversión de un millón setecientos mil. Seguimos trabajando. Y también en esta región, también vamos a hacer todos esos esfuerzos para tener veinticuatro horas de los establecimientos acá. Y con sus instituciones seguimos adelante con la vigilancia para evitar el SICA con las ovitrampas. Y estamos esperándolo también en las casas donde vamos a demostrar las viviendas saludables. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Él ha venido por tierra, por eso que está demorando. Y efectivamente, vamos a trabajar este tema también del SICA que nos preocupa. Solamente en Ecuador, en los hermanos ecuatorianos hay doscientos mil casos de SICA. En Brasil hay trescientos mil casos de SICA. En cuanto al dengue y a la chikungunya, si bien ha habido casos acá, es mucho menor lo que ha habido acá que en Ecuador, Colombia, Brasil y otros países. Por eso quiero saludar al gobierno regional, a sus alcaldes que han trabajado con todo lo que es salud para poder minimizar el riesgo. De que va a llegar el SICA, no les debe quedar duda de que va a llegar. Lo que tenemos que hacer, sí mamita, así es, así es compatriota. No, porque no puedes poner una ventana que nos separe de los otros países hermanos. Hoy día ha llegado un caso de una persona, un joven que ha venido a Colombia allá con el SICA. Pero no es que lo haya contraído en el Perú. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar en lo que es la colaboración con las políticas de salud y con el gobierno regional y local. Este mosquito pone, como ustedes saben, sus huevos y después larvas en agua limpia. Así que hay que botar todos los descartables, desechables, esos envases que quedan botados. Alguien toma su gaseosa algo y lo deja el vaso ahí, se llena con agua y después ahí pone la larva, el huevito, el mosquito, se convierte en larva y después se convierte en mosquito. Y el daño y el peligro particularmente es para las madres gestantes. Porque esas son las poblaciones vulnerables. Nuestros hijos que están en el vientre de la madre, hay que cuidarlos como oro. Así que, por favor, todos trabajemos juntos en este tema y al primer caso hay que dar cuenta. Pero también quiero seguir avanzando. He hablado también de la pesca. He hablado del puente Uña de Gato. Y recordando un poco de las obras de infraestructura que vamos a hacer, debe salir próximamente el anuncio de la autopista. Ya, la que llega hasta la frontera, desde Suyana hasta la frontera con Ecuador. Así que vamos a seguir trabajando. Voy a tratar de darme tiempo de regresar nuevamente a chequear cómo va lo que he estado diciendo, a ver que se fortalezca la autoridad portuaria y también trabajar los proyectos que nos está diciendo su gobernador regional. Si hay proyectos de inversión dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Ecuador y son de interés nacional, nosotros mismos lo vamos a declarar de interés nacional para que haya inversión. De tal manera de que Tumbes crezca en el turismo. Lamentablemente no tengo yo mucho tiempo de venirme acá al distrito de acá a Punta Sal, ¿no? A Canoas, Punta Sal para pasar un fin de semana. Voy a, en cualquier momento entonces les caigo. Pero, 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 también ya conversé y algo más también, conversando con nuestro alcalde provincial, me ha pedido un cuartel. Ese cuartel nosotros lo ofrecimos hace tiempo. Le dijimos todavía a la antigua alcaldesa que no sé si está para variar. ¿Falta que hayan congresistas ahora? Espero que no. Bueno, le ofrecí al cuartel Lodero también, me dijo, querían para el mercado, esto no es perfecto, pero también dale una compensación al ejército. Igual que me parece que en Zorritos querían un terreno que está heriazo. Al alcalde le dijo, dale una compensación al ejército y te damos ese terreno. Bueno, yo entiendo que las ciudades han crecido y han sobrepasado los cuarteles. Dele una compensación, señor alcalde, y le doy al cuartel Lodero. Así que así lo arreglamos y hace su mercado, bacán, y hasta lo pueden reelegir. Ah, pero ya no hay reelección, ¿no? Bueno, lo reemplazas tú a tu primo ahí en el Congreso. Entonces, todo eso se puede hacer. Y yo me pongo, y nuevamente me comprometo, me pongo a disposición y a las órdenes, como un soldado más, a las órdenes de nuestro alcalde, nuestro gobernador regional, nuestro alcalde, también distrital, para poder hacer lo que ustedes están pidiendo. Cumplir lo que necesitan. Y estamos trayendo también un pool de maquinarias para tumbes. Entonces, ahora, me decían, el centralismo limeño, otra vez, ¿por qué no entrega las maquinarias a los alcaldes? Por experiencia, muchas veces los municipios, como lo ha dicho nuestro alcalde, no tienen mucha plata. Y hay que mantener las maquinarias. Entonces, esas maquinarias se van a quedar acá y a costo del gobierno central. Nosotros les vamos a dar el mantenimiento. Y cuando las máquinas las necesita el gobierno regional o nuestros alcaldes, inmediatamente las piden, un convenio, se les da la maquinaria para que la use. Lo que no quiero es maltratadas, canibalizadas, porque no hay plata. Porque el alcalde del municipio no tiene presupuesto para esto. Entonces, ¿qué más quieren que se las esté poniendo así? Para mí, sería más fácil dárselas ya a su problema. Y de acá a tres años, que le caiga la Contraloría, ¿qué ha pasado con las maquinarias? Entonces, podemos trabajar tranquilamente así, salvo que ustedes quieran de la otra manera, perfecto. Un problema menos para mí, un problema más para ustedes. Como quieran ustedes. Pero la cosa es que esas maquinarias se quedan en tumbes. Lo mismo estamos haciendo en Piura, en Lambaye, que hagan sus maquinarias para enfrentar la eventualidad del fenómeno del niño. Y quiero decirles a todos ustedes que vamos a seguir trabajando. Mientras haya transparencia, mientras haya rendición de cuentas, cuenten conmigo con un soldado más para seguir trabajando con tumbes y por tumbes. Pero si veo las cosas meas raras, meas oscuras, no cuentan conmigo las autoridades. Así que yo saludo a las actuales autoridades, creo que tienen voluntad de trabajar. Y lo invito al gobernador regional y a sus tres alcaldes provinciales que se vengan a Lima para conversar los proyectos de tumbes. Si tienen tiempo ahora, me los llevo en el avión. Si tienen que pedir permiso todavía en su casa, esperaré que ellos me digan cuándo. Muchas gracias a todos ustedes. Que iba a tumbes. Y que ir al Perú. Muchas gracias.